¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de la campaña de... ¿Cómo se llama la campaña? No recuerdo. Bienvenidos a esta campaña de Left 4 Dead. Insertar el nombre aquí. Y este... Pues sí, vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio pasado, que hicimos nada más el primer capítulo. Y disculpen, como estoy grabando esto de corrido, acabo de checar la primera grabación y me doy cuenta de que no se escucha casi mi voz. Se escucha este... Se escucha más el audio del juego. Es que sí estaba fuertísimo. Y pues ya, ahorita ya ajusté eso y también la cámara con la que estoy grabando, que sigue siendo de mi celular. Le apagué el flash porque me estaba lastimando mucho y mis ojos se ven... ¿Han visto esas fotos que sacan de noche con la gente con flash? Que se le ven los ojos como... raros. Así se ve. Pues ustedes ya lo vieron en el primer episodio. Entonces, ahorita mejor que se vea más oscuro. No me lastimo los ojos y... Estoy bien. Así a ver cómo sale esto. Y pues ya, vámonos. Agarramos un botiquincito. Y continuamos. Vamos a ver qué onda. La primera vez que juego, esto toca. Va a aclarar nuevamente. ¿Por qué? Porque no me canso de decirlo. Estoy muy feliz. Amantí contento. ¿Todavía tengo balas explosivas? Ah, mis compañeros. Sí, dije, ¿por qué se prendió fuego el zombie? Fue uno de mis compas. Ok. ¡Uy! ¡Uy! Ese es el que sale en la portada, ¿no? Esto es lo que sale en la portada, ¿no? Creo que sí. La verdad no sé. No sé por dónde es. ¡Uy! Aquí recuerdo. No sé dónde era. Había una probabilidad de que... ¡Chéquense! ¿Checaron eso? ¿Checaron eso? Le di. Mucho, mucho amor. Ah, por aquí creo que había una probabilidad de que te apareciera la camioneta de los Midnight Riders. Vamos para allá. ¿Por qué tenemos que ir a donde está más feo? Ese era el... Este es el zombie especial que les decía en el capítulo pasado. No sabía que podía aparecer acá también. Miren. Tiene muchas cosas. Tiene el molotov que acabo de gastar. ¿A dónde crees que vas? Vamos a ir con la katana. Ah, es lo mismo. Ok, vamos. Vamos, como... Vamos todos allá. Manos a la obra. Una sola maniobra. ¡Escopeta a mí! Este, ¿de dónde apareció? ¿De dónde apareció el enano? ¿De dónde apareció? Vamos a verle la carita. Ya no sé. Ese fue el primer shippeo de la historia que yo conocí. El Joker y el Spitter son pareja. Eso nadie lo puede negar. Joker y Spitter pareja. Hasta llegué a ver... Ay, había unos dibujos bien raros del Joker y el Spitter. Spitter y... Spirit. Ni idea de cómo se diga exactamente, pero sí. Y ok, Spitter. Ah, creo que esta es la escopeta con la que puedes matar a la witch. ¿Sí? Sí, es esta. Si veo una witch, trataré de matarla con esta. Ya no recuerdo... A ver si me sale, porque vieron que en el episodio pasado no me salió lo de la witch con... Con la motosierra y eso que es bien fácil. ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No me salió! Aquí no tengo idea de picar. ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No me salió! Ok. Ok. ¿Escucharon eso? ¡No me salió! ¿Dónde? No lo veo. ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No me salió! Ok, yo te cuido, eh. Yo te cuido, baby. ¡Hit me, baby! ¡No me salió! Ahí está, ahí está. ¡No me salió! ¡No me salió! Oh, Iiterrá también. Todo me salió. Ya, ya, ya. Déjame. Déjame. Se escucha a witch. Vamos a tener la escopeta recargada. Ahí está. Ahí está. No prometo que me salga. Voy a tratar. Uy, ¿qué son estas armas? Uy. ¿Se puede volver a subir? Ahí creo que no se puede volver a subir. Pero bueno. Prefiero lucirme con la muerte. Ahorita, ahora, ahí calen. Me va a salir genial. Hasta me voy a meter un chute. Pillo chute. Y ya. Chéquense, chéquense. No me va a salir esto. Tengo miedo. Ok. Pesa la cabeza. Pa, pa, pa. Eran cuatro tiros. Si no mal recuerdo. Esperemos que me salga. Me salió. Eran dos tiros. ¿Vieron? Tu cara. Se cayó. ¿Sí se puede regresar? Yo quería ver esas armas. Porque en el Left 4 Dead de mi Xbox, pues tampoco estaban esas armas ya. Entonces, pues sí. Un manches. Es que... ¿Por qué en el Xbox ya no se actualizó el Left 4 Dead después? Bueno, supongo que pues porque ya era una consola vieja y así. Sí, no tenía algunas armas como las que estaban ahí en la mesa de billar. También había algunas armas cuerpo a cuerpo que no estaban. Yo, yo como amaba el Left 4 Dead, vivía y moría por Left 4 Dead. De verdad, les juro, yo jugaba a Left 4 Dead todos los días. Lo jugaba con mi papá, veces. O sea, mi papá llegaba a Left 4 Dead y era... Ey, juegate una campañita de Left 4 Dead conmigo. Los dos. La camioneta de los Midnight Riders. Qué épico. Dios, estoy. Es que... No sé, creo que no se... Creo que no se encarinta más, pero no se enpericé y todo. Es que... Vamos a la... Ese parece sí. Parecía sí ahí de... Del GTA San Andrés. Wow. Sí, les decía. Yo, este... Mi papá llegaba a trabajar y era... Ey, échate. Échate una campañita de Left 4 Dead conmigo. Y sí, los dos... Los dos éramos muy buenos. ¿Por qué salieron? Jugábamos. ¿La campaña que más odiábamos? Bien, les voy a ser honesto. La campaña más difícil para mí de... Todo Left 4 Dead es el diluvio. El diluvio como era de difícil, Dios. O sea, pues, porque precisamente estaba diluviendo y sí lo hacía más difícil esa vez. Pero sí, era... Estaba muy cool. Cuando veníamos comprometidos, mi papá y yo nos aventábamos la del diluvio. Sí, porque aventarte el diluvio sí era de... Tener tantito más tiempo. ¡No le corras! ¡No le corras, mijo! ¡No le corras! Y no me había fijado que había un tío ahí. Vamos a ver que había un tío. ¡No le corras! ¿Por aquí a dónde se sale? Al otro lado, ¿no? No me perdí de mucho. ¡Ay! Ahora tengo que regresar por ahí. Sí. ¡No mancha! Tengo que dar toda la vuelta. Agachete. Y pues sí. Sí, no, no, no. Death 4 Dead, te amo. Juego fácil. ¡Ay! ¡Uy! Hicieron el combo. ¡No manches! ¡Sáquenme! Este combo salía en los videos de Valve. Que podías aprovechar. También había uno que era de Joker y... Y Spitter. Sí, había unos combos muy buenos. ¡Ay! ¡Vámosle, Forde! Vamos. ¿Y qué es esto? Ah, una máquina de cemento. Yo pensé que era un tren. Ok, es por aquí, ¿no? Creo que sí. Me quedan pocas balas, ¿eh? ¡Ándale! ¡Aquí te metiste! ¡Qué gracia! ¡All right! ¡Bien! Soy más de katana, la verdad. A ver si... Después que nos encontremos pistolas, probamos con pistolas. Ah, un hoyo en la pared. Supongo es por aquí. Ahí. Por aquí. Sustituye tu arma. ¡Ah! ¡Otro de estos! Gracias. Escopeta, no me gusta. Mucho son por aquí. Espero que se haya equilibrado bien el audio del juego. Y tampoco se escucha tan bajo. Si no, ya paré el tercer episodio de lo perfeccionado. Esto es lo que les digo. ¿Qué les digo? Yo jamás había tomado una bala. No sabían que... ¡Boomer! ¡Vamos ahora! Ok. ¡Boomer! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¿Por aquí hay a nadie que es aquí? ¡No! 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 ¡No me hagas el mismo! ¡No! Yo no sabía ni que había una pala, les digo. Es que, es que, no, no, no. Esos de Valve como que ya dejaron morir en algún momento el, el effort de la consola. Ok. Por acá abajo, ¿no? Yo digo. No sé, amigos. Primera vez que juego esta campaña. Han como veinte veces que lo digo. Qué castroso soy. Y quiero aprovechar este momento para hacer un llamado y que done sangre. Fin del comunicado. Give, give, give blood. Dar sangre, salva vida. Vamos. Si me lanzaba la lengua, yo digo que si le... Estaban ahí juntitos esperando pasar el combo. 12. Me arrepiento de... Me lleva... He traído una escopeta. Ay, no estaba cargada. No. Coyegi, 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 Coyegi. No me puedo curar. Coyegi, Coyegi. ¿Por qué me hacía a mí? Ya. No debía agarrarlo. A mí te me voy. No se puede. Stop moving, así que me tengo aquí. Aaaaah. ¿Seguía vivo? What the fuck. Ya. Dejen curarse. ¡Dejen curarme! Aaaaah. Perdón Roger. Mi vestido. Dejen que me cure. No sé por qué señale a la cámara. Me quedan tres balitas. Genial. Ja, ja, ja. Genial. Hola. Mira, ahí hay un arma. Me salvé. Para mí. Uy, este es arma. No, no, esta arma. Mira, llegué a tener. Esta arma creo que sí estaba en el de consola. I'm a new. Ah. Oh, la verdad. Oigan, ahora no. Pensándolo bien. No sé si estaba esta arma en el juego, eh. No me suena. Este sonido de disparo no me suena. Creo que estoy confundiendo la arma, pues, por los videos de... Que veía de... El Garry's Mod. Que, pues, en el Garry's Mod estaba esta arma. Pues, básicamente, eléctrico de Garry's Mod y todo eso. Es más o menos lo mismo, la verdad. Uf, también otra cosa que siempre he tenido ganas de jugar es el Garry's Mod. Uy. Uy, no, como me encantaba ver los videos de Vegetta, Will, Frank y todos del Garry's Mod. No, no, no. Altos. Cada vez que se nombran esos juegos hay que persinarse, amigos, la verdad. Soy muy malo. Cada vez que se nombran estos juegos hay que persinarse, eh. De favor. Qué medio. ¿Dónde están? Está épica esta arma. Pero hace mucho tiempo. Espero que... Que no esté tan fuerte. Que no esté tan fuerte. Ok. Amoño. Ay. Está medio técnico aquí. Órale, con la pala, con la pala. No cuentes. Ese estaba jugando a las escondidas. Oh, le estaba haciendo como Kiko del Chavo del 8. Estaba llorando. Y iba a hacer pi, 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 pi. Pero ese era el Chavo. No, Kiko era... Kiko lo hacía como trailer. Bueno. Perdón. Vámonos. Amoño. ¿Por dónde es? ¿Por aquí? No. No sé por dónde es. Y ve aquí. ¿Por acá? ¿Supongo? No sé. Pues sí, por acá. ¡Otro de estos! Qué difícil de matar es. No manches. Me acabo de gastar como... 100 balas en él. ¿Qué es esto? No estoy leyendo mucho los diálogos, eh. Estas campañas que salieron después no estaban traducidas al español, ¿verdad? Hubiera sido genial que estas también las tradujan al español. Ok, vamos por acá. A ver, después de que... Porque pienso hacer no solo esta campaña. Voy a hacer todas las campañas que yo no he... Voy a hacer todas las campañas que yo jamás jugué. Y ya después que acabemos esas, me juego las ferias siniestra y las clásicas. Que esas sí están traducidas al español. Ok. ¡Al español de España! Pero les seré honesto. Me gusta mucho el doblaje de... Español de España que hicieron de Left 4 Dead. Queda muy bien. Está... Uf, la mítica... La intro del principio de Left 4 Dead. Y también la de Left 4 Dead. Estaba... Estaba muy cool. Me gustaba. Aunque estuviera en Español de España, era muy bueno el doblaje. Left 4 Dead para mí. La verdad. Tal vez es toda la gente que tiene el dilema de... ¡Ay! ¡Ay! El doblaje latino y el doblaje español. Yo creo que... A mí no me gustaría ver que hay un doblaje de... Left 4 Dead en... En latino. Me... Estoy feliz con el... Y pues ya me acostumbro a él también. ¿Qué dificultad puse esto? Lo puse en normal, ¿no? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ojo! Esta arma tampoco... ¡Ay! Cañón esta... ¿Y cuál es otra? Esta arma tampoco estaba. Esta arma no estaba en mi Left 4 Dead de consola, ¿eh? Disculpa mi Val, pero esta... No manches. ¿Cuál me llevo? Creo que me voy a llevar esta que traigo. ¡Vamos! Andando. ¡Uy! Aquí va a venir una... ¡Hordona! Y vamos a agarrar esto que... Que sí está horrible la pala, la verdad. ¡Vamos! 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 ¡Preparados, equipo! ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Vamos! ¡Aquí nadie pasará! Que se apure el puente, ¿no? Digo, ¿dónde viene? ¿Qué se está activando? No entiendo. ¿Tenemos que ir corriendo para allá? Creo que sí tenemos que ir para allá. ¡Aquí se está activando para acá! ¡Aquí se está activando! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va... Hay que inyectarnos. ¡Ay! es que me confundo con el... Me confundo con el botón del mal. Confundo el derecho con el izquierdo y el izquierdo... ¡Ajá! Oye, ¿y? ¡Coye, incoyen! ¿Dónde están mis compañeros? Allá. ¡Córranle! ¡Córranle que nos está... ¡Córranle! ¡Córranle, por favor! ¡Que nos va a cargar la fregada! ¡Córranle! ¡Córranle que ahí viene el... Ahí viene todo... Toda la Guardia Nacional, la verdad. ¡No manches! ¡Nada! ¡Eli! ¡Es momento para curar! Ok, quiero que te curas, pero... No me gusta tanto esta arma, ¿eh? Bueno, no. ¡Muy bien, no! ¡Sí, ya me guste! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡No manches! Pues hasta dónde está el refugio. Ahora sí, ¡cúrame, Ellis, por favor! Ahí viene... ¡Eli! ¡Eli no le disparaba a ningún zombie! ¡Eli venía con la intención de curarme nada más! ¡Gracias, Ellis! ¡Dios te bendiga y te bendiga! ¡Sí, me sale un tanque de frente! ¡Chillo! ¡No me sale un tanque! ¡Oh, está muy épico esto! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Calma! ¡Mocker no! ¡Uf! ¡Ya me mataron! ¡Ey, es ese! ¡No creí! ¡Para mí, güey! ¡Para mí, güey! ¡Shh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, mira, botiquines! ¡Alguien curia! ¡Alguien curia a Rusei, por favor! ¡Oh, este trae una playera de los Midnight Riders! Creo que sí. Ese zombie tampoco estaba en mi juego. Yo recuerdo muy claramente todo de mi juego por lo que ven. Sí, es que no. Sí, estaba disierdísimo. ¡Oh, mucho mejor ahora! ¡Perfecto! Y bueno, chicos... ¡BOOMER! ¡Eh, la primera vez que me explota un boomer! Hace mucho no me explotaba un boomer. ¡Speater! No veo. No veo nada. Ya veo. La pantalla llena de sangre. Y bueno, chicos... ¡Aquí... ...acabamos el... ...seguido episodio de... ¿Qué campaña es? ¡De defunción! Ya me acordé. Porque ahí dice en la esquina. Pues bueno, chicos... Hasta aquí, pues... Este video... Continuaremos el próximo día... Bueno... Ustedes, porque publicaré el video otro día. Pero yo, de corrido... Y... Y pues ya... ¡Oh! Yo fui el que le infligió más daño a la witch, obviamente. Veamos las estadísticas. La que sigue. Ya no hubo más estadísticas. Pues bueno, chicos... Hasta aquí lo dejamos. Nos vemos. Bye. Bye. Yo quiero mi primer telcel. ¡Ya tengo mi primer telcel! Y me siento seguro donde quiera que voy. Hola, papá. Hola, mamá. Estoy aquí. Ahora acá. Seguro y feliz. Siempre estamos cerca con mi primer telcel. Seguro y feliz. Siempre estamos cerca con mi primer telcel. ¡Qué divertido! Lleno de soporta mi primer telcel. ¡Papá! ¡Qué divertido!